Observando esta foto histórica de Villa de El Salvador, la juramentación del segundo consejo municipal, el primero de enero de 1987, todos los regidores juramentando en pleno, todos los 14 regidores, no que yo juramento solo, personalistas, individualistas, no, como eran los años, todo era colectivamente, socialmente, la juramentación, no como ahora, sino en bloques. Como era de la época, la izquierda combativa con el puño en alto, en señal de victoria, de fuerza, de lucha, o sea, todos los regidores con el puño en alto, podemos apreciar que los regidores, los 6 primeros que se encuentran adelante, los restantes 8 están atrás, están con su jean, con su polo, con su camisa manga corta, nada de terno, de corbata, de corbata michi, no, 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 todos incluyendo el alcalde, están con ropa de chamba. Así era la izquierda proletaria en ese tiempo, podemos apreciar a Jaime Seahuska, que después sería alcalde, al camarada Roberto Panches, al compañero Pastor, que Dios lo tenga en la gloria, a Mercedes Zapata, primera regidora mujer, que Dios también la tenga en la gloria, al compañero Villalba, combativo a él, al teniente alcalde José Antonio Fernández, y por supuesto, al alcalde de Villa del Salvador, Michelle Ascuetsi. Algo que he observado, y que ustedes también estarán observando, es que ya en el año 84, se veían las consecuencias del coronavirus en Villa del Salvador. Sí, ahí tenemos la prueba contundente. Todos los regidores, incluyendo el alcalde, están peludos, tienen abundante pelo. Es que no había peluquero en la época, o es que la cuarentena también se sufría ahí, y no habría dónde cortarse el pelo. Será objeto esto de un análisis, concienzudo, de los que examinan, de los especialistas, de los expedientes secretos X. ¿Usted qué opina?